Me vale virga bebis, estoy haciendo historia desde el baño, no sé si vengo peda o vengo cruda, no sé qué pedo, pero ya vengo en el avión, ya voy para mi casa a Monterrey a descansar, vengo en vivo. Sí, se me rompió mi uño en el desmadre, me hice la serie, me hice la serie, casi no hablé antes de subir al avión porque si hubiera hablado, el aliento alcohólico y no me hubieran dejado subir al avión, pero aquí vamos. Mi ser, con todo mi ser, con todo mi ser, yo los amo, yo los amo. Ay, mi bebé, ay, mi bebé, ay, 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 cabrón, ay, 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 los amo, los amo, los amo con todo mi... ¿Quién lo llama? ¿Quién lo llama? Ay, me encanta que me reciban con mucho amor. Ay, ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón, ay, quien lo llama, quién lo llama, ay, 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 el rey de la casa, el rey de la casa, el rey de la casa, con quito hermoso. Ay, 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 ay. Y bueno, ya se acabó la magia. Es hora de desmaquillarnos. Ya no soy Luna Bella, otra vez soy Vero. Estoy impactada con el trabajo de esta mujer. Me maquilló, duró toda la noche el maquillaje, hice todo mi desmadre, sudé, bailé, me puse de cabeza y miren, todavía traigo un maquillaje impactante. A desmaquillarnos. ¡Qué moñita, qué moñita! Así hasta parece que no rompo ni un plato, ¿verdad? ¡Ay, qué moñita! ¡Ay, qué bella! ¡Ay, cómo me amo! ¡Me amo! Y después de un rico bañito, me sigo haciendo cariñitos en la cara, me estoy echando un producto que me quita las células muertas. Después de este producto, me voy a echar unas mascarillas que me recomiendo mi amiga Hanna. Y bueno, ya me quité el de las ojeras y ahora nos vamos a poner esto. Y me muestro cómo va, ¿así? ¿O así? No sé cómo va, me lo voy a poner como sea. La neta, yo ni era de mascarillas, pero Hanna me metió la espinita de, debes de ponértelas. Y dije, bueno, está bien. Esta mascarilla es para las ojeras. A ver qué tal. Así. Bien pegada. Según esto es para quitar los puntos negros de la nariz. Diez minutitos. Diez minutitos. Vamos a ver si funciona esta cosa. Yo ni soy de estas mamadas, pero ya ando haciéndole caso a Hanna. Muero de sueño, muero de sueño, pero ya es la última. 15 minutos, 15 minutos y ya. Ya quiero dormir, ya quiero dormir.